Bueno, cuéntenme el motivo, me han traído eso de regalo, eso les quiero agradecer infinitamente en nombre de toda mi familia, de mis tres hijas, de las perras, ¿eh? Andaba con la hija que vino. Bueno, y entonces usted me pregunta, no, no necesito, que lo lleve nomás. Bueno, para santear esto, ¿cómo era esta lista, amigo Díaz? Acá tenemos una casa y tenemos los numeritos. Bueno, ¿han vendido bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Ustedes están en quinto año este año van para Bariloche? Sí, exactamente sí. No se sabe todavía. No. Ahora es un tema, ¿viste? Antes era Bariloche, ya estaba en Puerto, ya estaba, ahora aparecen un montón de lugares turísticos, se les pone complicado lo que dicen, aparte, ¿cómo estoy jodido? No, no, está bastante caro. ¿Cuánto sale un viaje a Bariloche? Este año, o sea, lo que se van en el año que viene, se están pagando como 17.000 pesos. ¿Y ustedes cuándo, mi amor? Nos pedían entre 13.000, 12.500, por ahí menos de eso. Sí, la cosa se me ha hecho trazo, no, por ahí. Cuando tenían que cerrar, claro. Claro. Ahora tiene 7.000 pesos. Es un viaje que debe salir, no sé, 3.000, 4.000 pesos. Hay que llamar a los fracos suaves, o a las guasoñas que nos digan. ¿Cuánto? Salen 6.000 pesos, porque los chicos de Córdoba. ¿6.000 pesos a Córdoba? ¿8.000 pesos a Córdoba? ¿Y 8.000 pesos a Córdoba? ¿Y dónde se los alojan? ¿En qué hotel? ¿En el Sheraton Resort Córdoba? En Milse. Estamos todos los. Bueno, y así que no sabemos todavía qué vamos a hacer. Son palos de chocolate, Dios que se acuerda. Bueno, vamos a la tía de usted, ¿va a remover, niña? ¿Esta fiesta de chocolate? ¿Esta fiesta de chocolate? Bueno, en la mitad, no puedo ir, estoy acá en la doctora. Bueno, usted va a remover, ¿qué le parece? Sí, acá se remover, están todos los nombres. Están todos los nombres, perfecto, casi nos obtenemos. ¿Qué es el Míctor Máximo? ¿Qué es el Míctor Máximo? ¿Ando volvió el Máximo? ¿Qué es el Míctor Máximo? Se habla bien, no es ningún problema. Bueno, vamos a... ¿Cómo ves bien? Entonces, usted Díaz, ¿qué le parece? Díaz, familia de Racing. Díaz, sí. ¿No le dicen bien, Díaz? ¿No le dicen bien, Díaz, Díaz? ¿A usted de River? ¿Saque usted esto, chiquita? ¡Supendido! ¡Supendido! Inteligente. Bueno, a ver... Bueno, no mire, Díaz, eh, remueve usted también. A ver, ¿quién se lleva? El único premio que tenemos, ¿no? El único. ¿Qué pedazo de premio? ¿Usted me lo va a dar? ¿Qué es lo que hizo, chiquita? Qué lindo que está. Lo hizo Antoniana Zubela. Ah, mira, volando. Muy lindo. Bueno, lo ganó, el número es el 445. Y lo ganó Nelly Ugarty. ¿Eh? Ustedes saben quién es, seguramente. El vendedor. Claro. El 445 lo vendió, lo ganó Nelly Ugarty. Ustedes van a ser la encargada, entonces, de llevárselo a... Este gran premio. Este gran premio. Realmente, que va a pasar una Pascua totalmente... Una feliz Pascua. Sí, que tengan un lindo fin de semana, Felices Pascua, y que la pasen lindo, eh. Gracias por venir, eh. Muchísimas gracias. Para que quieran sacar algo, a ver qué quieren hacer. Ah, ahí está, a ver, ¿eh? ¿Ponete una foto? Ahí. Ah, perfecto. Para que se quede algo.